¿Has sentido alguna vez una fuerza inexplicable que te mueve desde adentro? ¿Un fuego interno que desafía la lógica? Imagina que esa fuerza se magnifica al punto de parecer un poder inmenso, una energía sin igual que te levanta incluso en tus días más grises. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas, una fuerza sobrenatural que se convierte en nuestro motor. Al despertar, antes de que la primera luz del día toque nuestras ventanas, es el momento perfecto para conectar con ese poder, para reconocer a Dios en el silencio, en el soplo de vida que nos regala cada día. Él, el grandioso arquitecto de todo lo que vemos y lo que permanece oculto a nuestros ojos, está siempre dispuesto a ser nuestro guía, nuestra brújula en un mundo que constantemente nos pone a prueba. La Biblia en Colosenses capítulo 1, versos 27 al 29, nos brinda un consuelo inigualable. Nos recuerda que llevamos en nosotros un tesoro, Cristo, esa presencia divina, es una fuente inagotable de esperanza y fortaleza. En medio de la tormenta, cuando todo parece oscuro, es Él quien se convierte en el faro que guía nuestro camino, que nos recuerda nuestra verdadera esencia y propósito. No solo en los momentos de sequedad espiritual, es cuando sentimos su poder, sino que su presencia nos cubre, protege y llena cada espacio en nosotros. Es esa llama eterna que, aunque en ocasiones parezca tenue, jamás se extingue. Es el río que sacia nuestra sed, el abrazo en la soledad, la voz en el silencio. Cálatas capítulo 2, versos 20, es un recordatorio de nuestra transformación espiritual, de cómo al acoger a Cristo en nuestro corazón, iniciamos un proceso de renovación. Es una invitación a morir a nuestros viejos hábitos, a esas partes de nosotros que no reflejan la luz de Dios y renacer con un propósito más grande. Hoy te invito a reflexionar en esto. ¿Estás permitiendo que esa poderosa fuerza divina te impulse? ¿Estás buscando cada día ser una versión de ti mismo que brille con la luz de Cristo? Recuerda, solo en Él encontramos la plenitud, la paz y la verdadera razón de nuestra existencia. Querido hermano, de verdad anhelo que este mensaje te guíe hacia una conexión más profunda con el Padre y te motive a vivir con un propósito divino. Hay un susurro, una voz delicada que a menudo se pierde en el ruido de la vida cotidiana. En los momentos de quietud, cuando buscamos refugio en la intimidad de nuestra relación con Dios, esa voz se convierte en un clamor. Es el anhelo del alma de estar en sintonía con Dios, de escuchar solo lo que nutre el Espíritu y rechazar lo que lo daña. En un mundo lleno de críticas y murmuraciones, es fácil ser arrastrados por la corriente de palabras dañinas. Pero hoy te invito a reflexionar sobre el poder de la elección. Podemos elegir ser guardianes de nuestros oídos, escuchando solo lo que nos edifica y nos acerca a Dios, y a su vez ser guardianes de nuestras palabras, para que cada pronunciación sea un eco del amor y la verdad divinos. Recuerda que con cada palabra que decimos, estamos haciendo una declaración. Al proclamar que somos hijos de Dios, que somos perdonados y aceptados, estamos afirmando nuestra identidad en Cristo, pues somos nuevas criaturas, renovadas y transformadas por su gracia. El pasado ya no tiene dominio sobre nosotros. Somos libres y vivimos para agradar a Dios. Propósito divino es que nuestra vida sea un testimonio de su amor y su poder. Que quienes nos rodean puedan ver a Cristo en nosotros, no solo en nuestras palabras, sino, más importante aún, en nuestras acciones. La Biblia nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es una invitación a ser un reflejo de la esperanza y la verdad divinas en un mundo necesitado. Sin embargo, esta misión no está exenta de desafíos. La tentación y las costumbres del mundo siempre están al acecho, buscando desviarnos de nuestro camino. Pero en esos momentos de debilidad, es esencial recordar que no estamos solos. Jesús está con nosotros, brindándonos la fuerza y la guía que necesitamos para seguir adelante. Por eso, al final de cada día, hagamos un balance, preguntémonos, ¿Hice lo que agrada a Dios? ¿Mis acciones y palabras reflejaron su amor? Porque, aunque estamos en un proceso constante de crecimiento y aprendizaje, con la ayuda de Jesús, podemos dar frutos que glorifiquen su nombre. Hoy, te animo a entregarte completamente a Dios, a permitir que Él haga su obra en ti, porque al hacerlo, no solo serás transformado, sino que también serás un instrumento a través del cual otros puedan conocer el amor incondicional de Dios. Amado hermano, tomemos un momento en medio del ajetreo del día para conectarnos con Dios. No importa la carga que lleves, en la oración encontrarás consuelo, guía y fortaleza. Te invito a cerrar tus ojos, abrir tu corazón y sumergirte en un diálogo sincero con Dios, porque en cada palabra dirigida a Él, hallarás amor y esperanza. Oremos. Amado Señor, mi anhelo más profundo es enamorarme cada día más de ti. Que este amor crezca de tal manera que no tenga cabida en mi ser la posibilidad de ofenderte, ni con mis pensamientos, ni con mis palabras, ni con mis acciones. Quiero que mis palabras sean ecos de las tuyas y que tus mandamientos sean el tesoro que guardo en el fondo de mi corazón. Deseo sintonizar mi oído con la melodía de tu sabiduría, entregarme con todo mi ser a ti y entender lo que intentas enseñarme a través de tus palabras. Aspiro a valorar la sabiduría como el tesoro más preciado y en ella encontrar el deleite de hacer siempre tu voluntad. Que puedas siempre comprender el verdadero temor a ti y hallar en tu boca palabras de sabiduría, conocimiento y ciencia. Que tu enseñanza se grave en mi mente y que tus mandamientos sean el faro que alumbre mi camino, brindándome días de prosperidad y bendición. Guíame, Señor, en un camino de integridad, protégeme de los malvados y dota mi espíritu de discernimiento para rodearme de aquellos que son un reflejo de tu amor. Señor, que la sabiduría que procede de ti me guíe siempre hacia la bondad y la justicia, tal como prometes en Proverbios. No quiero desviarme de tus enseñanzas, Señor. En momentos de adversidad, fortalece mi fe y recuérdame todo lo que ya has hecho por mí. Tú, que eres inmutable y fiel, te ruego que me acompañes cada día, que tu Espíritu Santo sea mi guía y mi consejero constante. No deseo un solo día sin el eco de tus palabras, mostrándome el camino a seguir en cada decisión y en cada paso que dé. Padre celestial, en este día reconozco tu mano poderosa y amorosa en cada rincón de mi vida, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Deseo que tú seas mi guía y mi norte. Rindo ante ti mi ser emocional, pidiendo que tomes control, pues no deseo ser esclavo de mis impulsos, sino que, guiado por tu Espíritu, pueda custodiar mi corazón, aquel que tú resguardas con un amor inquebrantable. En el área financiera, Señor, deseo honrarte como Proverbios 3, 9 y 10 nos instruye. Quiero reconocerte con los primeros frutos de mi trabajo y mis riquezas, sabiendo que al hacerlo traerás bendición y abundancia a mi vida. Creo en tu promesa y deseo vivir de acuerdo a ella, reconociendo que todo lo que tengo es por tu gracia y tu misericordia. Señor, te presento mi hogar, ese lugar donde conviven corazones y sueños, que pueda ser un reflejo de tu amor, paciencia y comprensión. Ayúdame a ser empático con los que amo, a entender sus sentimientos y pensamientos a pesar de nuestras diferencias. Que prevalezca en mi hogar el amor y el respeto y que a través de mis acciones y palabras, mi familia pueda sentir tu amor y tu presencia. Finalmente, te entrego mi trabajo, ese espacio donde paso gran parte de mi tiempo, ese lugar donde enfrento desafíos, aprendo, crezco y me relaciono con otros. Es un terreno que sé que tiene un propósito divino en mi vida. Ayúdame Señor a trabajar con diligencia, con pasión y con amor, recordando siempre las palabras que nos dejas en Colosenses capítulo 3, verso 23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Que cada tarea que realice, desde la más pequeña hasta la más significativa, cada proyecto que emprenda y cada relación que cultive en ese entorno sea hecho como para ti. Deseo que todo lo que haga no solo refleje mi esfuerzo, sino también tu gracia y tu amor. Permíteme ver mi trabajo no solo como una obligación, sino como una oportunidad para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal en un mundo que a veces pierde su sabor. Reconozco que todo esfuerzo, dedicación y entrega que pongo en mi trabajo es una ofrenda directa a ti, un acto de adoración en sí mismo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, gracias por acompañarme hasta este momento del vídeo. Valoro mucho tu tiempo y tu presencia aquí. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte y a darle me gusta. Y si tienes alguna petición de oración o algún tema en el que necesites guía, no dudes en escribirlo en los comentarios. Estamos para servirte y orar contigo. Bendiciones. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias!